¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo unboxing del canal que hacía tiempo que lo hacía un unboxing y bueno, he hecho un unboxing de una figura que no suelo hacer, yo suelo traer siempre de One Piece porque es lo que las que más me gusta, de hecho me concentro más, no es que las que más me gustan, hay muchas figuras muy guapas de muchos animes, pero es mejor centrarse siempre en una serie, ¿no? Entonces pues me centré más en lo que es One Piece, pero como aún con el tema de la guerra y bueno, hay bastantes retrasos de las figuras, con lo cual a corto plazo no voy a poder traer figuras de One Piece y esta figura estaba a punto de desaparecer y es una pena porque es uno de cuando era pequeño de mis personajes favoritos de este anime, que como dice el título, pues sí, es de Kimon, de los primeros de Kimon además, y os voy a enseñar pues lo que es la figura, vamos a empezar con el unboxing, bueno vamos a empezar con el unboxing, vamos a empezar con el unboxing, como siempre, de hecho esta caja, hay otra caja dentro de otra caja, esto vamos a hacerlo más fácil, si hay otra caja dentro de otra caja, vamos a jugar a las cajitas, una cosa por un lado, esto parece que la dirección sea esta, vamos a enfocarlo un poquito más para abajo, que se vea la caja, es una figura grande de 25 cm, y bueno, también, aparte de que suelo comprar figuras de One Piece, las suelo comprar siempre de ciertas casas, la Megahouse y la Techume Art son las que más me gustan, son las más fiables, las que mejor las pintan, esto está al revés, ole ole, ole ole, como veis la caja, espero que salga, he pintado como sale aquí, porque si sale como eso, está tremendo, es muy grande, ya tengo hueco para él, de 25 cm, lo que pasa es que me ponía la altura, no me ponía, a lo mejor es la anchura, vamos a ver, aquí hay una tira, las cajas me las suelo guardar, además esta es muy guapa, va a servir de fondo, aquí hay otro, y si hay otro ahí por eliminación, hay otro por aquí, estoy grabando con el móvil, porque la calidad de imagen, a veces en la grabación, me resulta superior a mi videocámara, una videocámara que tengo, es de ridículo, pero es verdad, hay móviles que graban, que sale la calidad mejor, bueno, ya lo estamos sacando, esto lo voy a poner hacia atrás, esto por aquí, como veis, va siempre muy bien bien embalado, y el tamaño, pues si, si, es grandote, es grandote, es grandote, y este, a ver, será como todos, perfecto, aquí, me parece que por aquí arriba hay una tira, no, por aquí tampoco, y por debajo, o sea, a ver, bueno, más plástico fuera, la figura, uff, como mola, el plástico de atrás también, vaya, vaya, aquí tenemos la figura, y por el otro lado, tenemos al pequeñín, al que maneja, al humano que maneja el Wargrey Mon, y esto se abre como se abre, vale, esto tiene unas tiras por aquí, ya sé cómo está, otro por aquí, ahí va, otro por aquí, y si hay otro por aquí, hay otro por abajo, está muy bien embalado, todo, otro plástico menos, bueno, aquí podemos encontrar la parte de atrás, de Wargrey Mon, que lo vamos a sacar ya, porque habrá que montarle, esta figura, como digo, estaba en stock, iba a desaparecer, y bueno, antes de que se apareciera, este protagon, este personaje, precisamente, este Dickie Mon, es del esquema que más me mola, de cuando veía la serie de pequeñito, cuando empezó, vamos, esto lo lleva de protector, para que no pinche, porque esto pincha, y pincha mucho, vale, esta sería la figura, sin ponerle nada, o sea, ha de falta el escudo, evidentemente, este de atrás, que hace como de alas, ahora se lo pondremos, que irá situado aquí, ya se ven los agujeritos, está muy bien pintado, pero muy bien, yo esta casa, la Megahouse, me parece una magnífica casa, para coleccionar figuras, si no es de esta casa, o de Tetsune Art, no compro una figura, normalmente me gusta verlas, me gusta verlas, vale, esto parece un toque, esto parece un toque, y no he sido yo, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, sacarle el escudo, y ahí va, ahí va, ahí va, y ahí va, bueno, Taichi Yami, que es el que maneja OurGreymon, bueno, son compañeros, digamos que el que maneja, no, veis, detallado, vamos a poner su, este como va, aquí, vale, esto iría así, con las alas, ¡buah!, pues vaya pintor que tiene, estaba aquí, ¡buah!, esto como va a entrar aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, una, se ha costado un poco más, porque cuesta un poco más, ahora voy a quitarme los anillos, que no se va a cascar de lado, bueno, vamos a ver, es que se ve, se ve bastante, si no lo tomo, a ver, un momentito, vamos a ver si lo puedo colocar bien, agujero está un poco torcido, entonces esto, hay que encajarlo ahora, vale, ahora sí que lo tenemos, ahora voy a coger la cámara, un momentito, bueno, como veis, esta es la figura, la figura que si la ponemos de lado, es brutal, es brutal, bueno, yo tengo buen gusto cogiendo figuras, esta iba a desaparecer, digo, está en stock, las figuras, pues tienen una, hacen una cantidad de unidades, y cuando, cuando ya se venden todas, pues no se vuelven a hacer, y de hecho, esta es la más chula que había, de Digimon, y aparte que tiene una cantidad de unidades, y cuando ya se venden todas, pues no se vuelven a hacer, y de hecho, esta es la más chula que había, de Digimon, que es mi preferido, el Wargrey Mon, aunque está en Black, el Black Wargrey Mon, también, que está muy chulo, o sea, sería esta versión, pero en negro, en negro y plata, y bueno, por atrás, como mola, que mola bastante, y lo guapo es que viene con el, con el que lo invoca, pero está tremenda, eh, sí, lo que hay que ir con cuidado con las, las garras estas que pinchan mucho, eh, mucho, 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 Bueno, chavales, espero que os haya gustado, hacía tiempo que no hacía un unboxing, eh, eh, la verdad que, es una figura, no es una figura barata, de hecho, es bastante grande, de anchura, pues, sí me cabrá, sí, sí me cabrá, está muy bien pintado, y bueno, la caja también está muy chula, está tal cual, eh, o sea, como se veía, ahí en el dibujo, así lo veis en realidad, también, o sea, no te engañan para nada, y nada, ahora sí, espero que os haya gustado, no olvidar comentar y darle like, sobre todo dejar en los comentarios que os ha parecido la figura, y ya os digo que está en stock, si la encontráis ahora mismo y la queréis, ya podéis correr, porque en cuanto se acaben, desaparece, eh, a lo mejor hacen otra versión con otra postura, pero esta, esta precisamente desaparece, que por eso la he comprado, y en vez de esperarme en las que salgan de One Piece, pues, bueno, no me he esperado, me he comprado una figura, y ya cuando salgan las, las que me molan de One Piece, pues, ya las, las traeré para el canal, también. Pues nada, ¡hasta luego! ¡Dew!